¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. Yo soy Cris. Bienvenidos a rayosdedios.com Ojalá que sea esta la primera vez que saben al respecto, porque es la primera vez que grabo un contenido al respecto. Y pues nada, les platico que pues lo tenía yo todo muy claro en el inicio del 2020. Decidí emprender y hacer cosas diferentes y grandes. De repente los planes por alguna situación que nos ha afectado a todos, que no tiene que ver con una contingencia sanitaria, sino con una medida llamada The Big Lockdown, este gran confinamiento que todos estamos viviendo. Pues se han afectado todos los modelos de negocio, muchos de los hábitos de compra, la psique, las personas. Y pues sobre todo hemos notado cómo las prioridades han cambiado. A pesar de que haya liquidez y la misma capacidad económica, muchas personas han cambiado su forma de invertir su dinero. Y muchas personas se quedaron sin ingreso y se han tenido que reinventar. Entonces, bueno, pues yo estaba listo para emprender. Francamente, no pensé tener tanta presión porque pues tenía un ingreso más estable en el otro lado. En este caso yo no lo tengo desde hace un buen tiempo. Desde enero estamos el día de hoy, mientras hago este video, al día 23 de septiembre. Y pues bienvenidos. Ya nos seguimos conociendo a través del tiempo. Estoy pensando este video específicamente para personas que tengan que comunicarse con otras personas a través de medios digitales y que no les encanta estar redactando o que tengan que redactar demasiado y lo que puedan eficientarlo, lo van a eficientar. Entonces, bueno, esta es mi página. Básicamente lo que hago es a través de un laboratorio utilizar software a manera de un servicio para hacer unas estructuras que te permitan hacer negocios. Hacer funnels automatizados y pues obviamente la consultoría para generar este modelo de negocio o adaptar este modelo de negocio a la tecnología y que te permita estar más cerca del mercado. Ahora bien, voy a hablar en este apartado del hashtag Edutech que pueden encontrar en mi página en la parte superior. En Edutech lo que voy a hacer es empezar por platicarles de varias aplicaciones. Por ahí voy a ir comenzando con el teaser que pues va a ser una aplicación buenísima que te permite hacer básicamente todo lo que quieras hacer en equipo. Se llama Mido. En Mido ustedes van a tener un lienzo abierto con muchas utilidades disponibles. Y esa va a ser una de las SaaS, software as a service, como les comentaba. Pero estas son softwares con una dirección mucho más al aprendizaje constante y mucho más centrada en el estudiante. En este caso, porque yo soy maestro del tecnológico de Monterrey lo aplico así. Sin embargo, en este pequeño teaser que les he subido a la página en el apartado de Edutech, al ladito o en la parte de abajo, depende si están esclareando con su teléfono, con su tablet o están en una PC. Al lado de este video de Miro van a encontrar mi unboxing del producto. Sin embargo, pues de a poquitos vamos a ir abundando en otros softwares fáciles de usar. Realmente menos es más, ¿sí? Bueno, en el caso de los softwares, cada uno nos permite hacer una cosa distinta. Entonces, señores, si me permiten compartir esta curva de aprendizaje que estoy haciendo con todos ustedes, pues a mí me va a ser un placer. Bienvenidos otra vez a su página. Bueno, pues ahí pueden ver el blog de Blockit. Se los recomiendo ampliamente. En el apartado de contacto, ustedes pueden tener acceso a mi perfil de LinkedIn. Pueden tener acceso a algunas de las publicaciones que tengo en Instagram. Espero me ayuden a hacerme un poco más especialista de esos medios de comunicación. Con sus comentarios, sus comentarios me van a ayudar a ir afinando esta Bayer persona. Y, pues nada, para no hacer más preámbulo, la siguiente aplicación después del unboxing de Mirror que vamos a ver se llama Calendar. Como vieron, le di clic a el botón de one to one dentro de mi página. Nos está redirigiendo en este momento hacia mi Calendar. En mi Calendar lo que ustedes van a tener es visibilidad de su agenda, que yo no la tengo, y visibilidad de los espacios que yo considero están abiertos para hacer nuevas citas, de comentar cosas que necesitemos. Vamos a hacer un ejemplo claro. Digamos que el día 28 de septiembre, ustedes quieren comentar un tema conmigo, independientemente de que yo sea su maestro o que los sea atendido en servicios bancarios anteriormente, o que tengan alguna idea o algún problema que quieran solucionar. En términos de negocios, por supuesto. Entonces, pueden elegir acá el horario que mejor les convenga, digamos 12.30 a 12.45, nada más para saber de qué va la cosa. Confirmamos ese horario. Y aquí me dicen que nos vemos en Zoom, nos vemos en una llamada o nos vemos en internet. Si quieren que sea en su propia red, me lo ponen acá en sus comentarios, que son dos preguntas muy simples. La primera es, ¿cuál es el objetivo de la junta? ¿Para qué nos reunimos? ¿Qué quieres hablar en esa junta? Y la segunda es tu expectativa. Saber qué necesitas tener como takeaway una vez que concluyamos la junta. Entonces, pues terminamos de hacer este teaser de cómo ve el usuario Calendly. Después les enseño cómo abrir el suyo de forma gratuita. Realmente es muy sencillo. Muy sencillo. Y, bueno, vamos a empezar de una vez con el tema de interés de este video, que es Mio. Mio es una aplicación que te permite colaborar a través de teletrabajo de una forma mucho más cercana a un Zoom. En el Zoom platicamos muy bien y es muy práctico para comunicarnos, para comunicar algunas ideas. Pero la mayor parte de esas ideas, como cuando nos reunimos, se quedan en el aire. Lo que te permite hacer esta aplicación que estamos viendo. Es una pizarra virtual, es un lienzo tremendo, donde puedes meter mapa sobre mapa, flujo sobre flujo y ver en tiempo real cuál es la colaboración de todos los co-creadores del tema que están trabajando. En mi caso, vamos a llevar ahí trabajos en equipo. Vamos a tener canvas diferentes en uno solo para partir cuáles son las actividades que hay que hacer y que vayan unificando sus avances, esto con visibilidad a los demás equipos también, de manera que puedan compartir información. Al final, la clase que yo llevo en el Tecnológico de Monterrey la planteo como un gran equipo que yo coordino y siete equipos más pequeños que tienen cada uno un representante. Entonces, sin previo introducción adicional a Miro, pues vamos, por favor, con Sign Up Free. Le damos clic al botón. Y vamos a empezar este proceso con algún correo institucional que tengan, particularmente si son estudiantes. Les recomiendo que lo hagan, por ejemplo, el de Tecnológico de Monterrey es de Microsoft y aunque tiene una administración de Google también, pues me voy a dar de alta como usuario con Microsoft. Entonces, or Sign In With. Pueden elegir si ceden sus datos de Facebook, si los ceden de Google, si los ceden de Slack, de Apple o de Microsoft. Yo, en este caso, lo voy a hacer con mi correo institucional de Microsoft, haciendo esto que hacemos continuamente y deberíamos tener más cuidado con qué cookie estamos construyendo atrás de todos esos OKs que damos a los términos y condiciones de uso. Y, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Una vez que ha avanzado esto, se está vinculando con mi correo institucional como profesor de cátedra de Tecnológico de Monterrey. Y estamos dando de alta el usuario de Mio. Mio lo vamos a usar, como comentaba, para hacer trabajos en equipo, pero básicamente para estudios de mercado y operaciones relacionadas. Es también muy útil. Lo hemos usado para DX, para desarrollo de producto. Es una barbaridad. Para el establecimiento de buyer personas y cuáles son las características, puedes invitar a gente que sea front, que tenga conocimiento directo de las urgencias o de los pains de los clientes para construir estos buyer personas en base a su experiencia. Si ponen atención en esta aplicación, su fundamento principal se basa en cuadros de texto. Casi todos son figuras y cuadros de texto, pero llevados de una forma muy ágil que te permite a ti, pues no solamente tomar un apunte, sino hacer un diagrama de flujo de cómo las actividades pasan de una persona a otra. Las responsabilidades de una etapa dependen de quién, cuáles son los costos implícitos, cuáles son los milestones dependientes y no dependientes de actividades previas. Y, pues miren, ya tan fácil como eso, ya está agarrando con mi correo del TEC mi usuario. Ya puedo invitar a miembros a colaborar en mi pizarra. Aquí me marca el upgrade. Me parece que tenemos opción de tener este upgrade como profesores. Entonces, déjenme investigar cómo y lo voy a poner a continuación. ¿Qué tal? Pues ya unos minutitos después ya pude encontrar este tutorial en los sitios de TEC EDU. Esto también es del TEC de Monterrey. Y aquí nos platica en un sitio abierto de Google con estas slides que existe una forma a través de miro.com diagonal edu. Entonces, antes de llegar a ese punto, lo siguiente que hice fue ver cuáles son los términos de membresía. Pues hay de 320 dólares al mes. Agrega realmente un valor considerable. Se puede customizar. Pero, pues solamente para que puedan ustedes considerar cuál es el valor agregado que no van a estar pagando como maestros para esta aplicación. Ya encontré por dónde se le entra. Es justamente por la liga del tutorial que estaba yo checando. Y bueno, pues aquí van a tener una liga con la cual pueden invitar a los usuarios. Les dejo la descripción de qué tipo de cosas pueden hacer de forma muy breve. Ahora que me fogeé un poco más con este unboxing de producto o de software como servicio, pues iré metiéndome un poco más. Voy a llenar este formulario. Y vuelvo con ustedes un segundo. Pues bueno, ya. Finalmente agregue esta confirmación de mi estatus laboral con el TEC. Llené todos los campos. Y me pide también que llene este de un archivo. Déjenme ponerle esa imagen. Bueno, ya varios minutos después encontré la ruta para llegar a mi nómina de todo el asunto de la página de SuccessFactors. Y pues nada, ya estoy enviando mi solicitud para tener este upgrade a mi perfil básico y gratuito de Mio. Esto con la finalidad de poder admitir en mis tableros a más de 10 personas. Si van a usarla para más personas, no hace falta realmente que haya esto. Y pues nada, vamos a darle que nos vamos a registrar gratis. La siguiente aplicación que vamos a ver va a ser Calendly. Y después les prometo platicarles de esta aplicación que estoy utilizando para hacer este mismo video. Es la aplicación más sencilla y más, como decirles, que más me ha simplificado los procesos. Pues ya, ya está hecho. Ya estoy registrado de forma gratuita. Mi upgrade llegará cuando validen los datos que les envíe. Y si no, bueno, pues a insistir vía correo electrónico en la página que vimos antes de Mio.com. Y pues nada, espero que les haya sido útil este SaaS aplicado a la enseñanza y centrado en las necesidades de los usuarios. Yo creo que les va a ser muy útil, tanto a mí, como a mis alumnos, como a sus clientes, como a sus compañeros de trabajo. Entonces, por favor, platíquenme en sus comentarios qué usos tiene, qué defectos le ven. Si ustedes utilizan otra aplicación similar para objetivos idénticos, entonces avísenme, por favor. Yo voy a estar aquí pendiente de sus comentarios para saber por dónde ir llevando este canal que es nuestro. Y sigamos co-creando, les mando un fuerte abrazo, manténganse con mucha salud y no olviden a nuestros viejitos, cuídenlos mucho, váyanlos a ver muy seguido. ¿Vale? Un abrazo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!